bueno muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en qué pasaría si américa cali jugará la champions league obviamente pues para poder meterlo me tocó cambiarlo de liga prometida la liga de suecia que es algo más fácil que las otras líos porque si lo metían en la liga de españa pues obviamente me iban a matar y entonces así quedó el grupo de américa que dice suecia pero obviamente es américa de colombia el grupo de américa en la champions así que cuando estemos adentro vamos a ver qué pasa obviamente lo vamos a ir simulando entonces cuando estemos adentro allá pues de modo carrera y todo eso vemos qué pasa bueno muchachos ya entramos a la transferencia vamos a rechazar esto porque no nos interesa eso porque tenemos que simular y todo eso a ver yo la liga a suecia no la entiendo no sé para qué será esto es para la fase de grupos tal vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la plantilla la plantilla porque américa está buena realmente pues lo podemos jugar así no pasa nada tampoco ponemos ya carrascalia cierra aquí no sé vamos a ver como la como la titular para nieva quizá no tiene más tiene quizá no torre segovia chau gratero arias lo sacamos por quién y así pues va a quedar la plantilla entonces vamos a simular a ver qué pasa en esta liga pues para si de pronto uno nunca sabe pronto se gana la liga bueno muchachos ya estamos en el primero de agosto vamos a ver qué fue lo que pasó que fue lo que jugamos con este equipo ganamos 3-0 muy bien ganamos 3-0 a ver veamos la Champions ya toca en septiembre así que simularemos hasta el 31 de agosto muchachos ya llegamos al 31 de agosto así que vamos a ver qué ha pasado vamos a ver a ver con este equipo el 5 de agosto ganamos 3-1 ganamos 4-1 ganamos 5-0 ganamos 3-1 wow a ver da la curiosidad que vamos de primeros con 12 puntos ojo que no estamos el goleador Michael Rangel vea pues da la casualidad que no estamos en la liga colombiana vamos de primeros en la liga suéctrica sueca vamos a ver el calendario a ver que nos toca ok ya tenemos partido de UEFA Champions League que nos tocaría contra el Esparta Prada ok ya nos tocaría contra el Esparta así que vamos a simularlo hasta el 30 de septiembre bueno ya hemos simulado todo este septiembre vamos a ver qué pasó el primero ganamos por liga ganamos por copa 2-1 volvimos a ganar 4-1 y veamos el encuentro de Champions el primer partido de América de Cali en la Champions League veamos a ver qué sucedería o qué sucedió con el primer partido de América empate Dios empate 1-1 contra el Esparta Prada algo así el 23 ganamos 3-1 bueno muchachos así va la tabla de la Champions League pues me encontré que ya teníamos otro partido de la Champions entonces iba a ver la tabla de cómo iba la liga pero bueno no lo pudimos ver para la Champions todos se empataron a ver el equipo que dice estoy decepcionado porque bueno sigue trabajando duro posibles trabajos de dirección de técnico bueno vamos a ver vamos a avanzar y vamos a simular este partido aquí en el panel central a ver cuánto quedaría ese partido a ver pues para mí gana América estamos de local 1-1 otro empate en la Champions League esperemos poder pasar porque pues si no pasamos sería como el vídeo muy corto si no pasamos a ver estamos en octubre entonces vamos a simular hasta el 31 bueno muchachos hemos llegado ya pues este partido ya lo vieron que quedó 1-1 ganamos 3-0 por liga perdimos 3-2 contra el Malmo bueno el Malmo es el mejor de esta liga de la liga sueca ahora digamos que pasó con el partido de Champions perdimos 3-2 dios mío perdimos 3-2 vamos como a la liga las posiciones vamos de cuarto con dos puntos dios mío está algo duro veamos a ver ganamos en la liga y volvimos a ganar en la copa vamos a ver cómo está la liga vamos segundos a ver que no me lo esperaba pensaba que de pronto América quedara en los últimos puestos de la liga vamos a simular ya en noviembre de 2019 y vamos a simular hasta el primero de diciembre pues estamos aquí en el panel central porque da la coincidencia que estamos en cuarto de la copa de Suiza hemos pasado bien entonces como nos fue el primer partido de por clica sueca o Suecia ganamos 2-0 el partido de Champions lo perdimos otra vez contra estos manes de Alemania 3-1 luego nos tocó de liga si ganamos 2-1 y otro partido de Champions lo ganemos o lo hayamos ganado perdimos 2-0 prácticamente con este resultado estamos eliminados de la Champions esto hasta el 11 pero lastimosamente estamos eliminados de la Champions League bueno muchachos ya hemos llegado hasta el 11 de diciembre vamos al panel central vamos a ver cómo están las cosas en liga y pues para no hacerlo más alargado porque básicamente como pudieron ver estamos eliminados de la Champions League ganamos bueno ganamos el partido aunque sea de Champions League oh no estamos eliminados de la Champions League quedamos de terceros y podemos pasar a la Europa League voy a simularlo pues ahí viene el mercado de transferencia vamos de tercero en la liga es Suecia así que lo voy a simular hasta el 1 de enero a ver qué sucede bueno muchachos hemos llegado al 1 de enero de las transferencias y en febrero si nos tocaría en la Europa League nos tocaría contra el Lazio un partido súper complicado la verdad como les dije en ese partido creo que yo voy a quedar totalmente eliminado porque pues son equipos muy fuertes y con la Lazio o sea jugando con América es algo como bueno muchachos ya hemos simulado hasta el 29 de febrero el primer partido era contra el Malvo ganamos 3-1 un buen resultado el segundo fue contra este equipo que no pronunciaré porque sé que me saldrá fatal pero ganamos 3-1 ahora eso vendrían los compromisos de la Europa League que era contra el Lazio y perdimos 3-0 era lo más obvio que podía pasar empatamos por liga y perdimos 3-1 bueno básicamente nos golearon en un global de 6 sentido la liga como si huyera como si este partido dijera quien es el primero quien es la liga de Suecia a ver vamos a ver ok ganamos 4-0 o sea América ha goleado bastante en esta liga la verdad a ver en qué posición quedó América entonces si esa liga se acabará porque faltan mucho más partidos para que se acabe la liga pero como ya nos eliminaron de la Europa y de la Champions entonces digamos que ya se acabó si hubiera acabado realmente América hubiera quedado el segundo o sea que no está mal quedó goleado Rangel imagínense en Rangel con 16 goles y pues lastimosamente no se pudo hacer lo que esperábamos con la Champions y espero que les haya gustado ah miren otra cosa Pizano quedó de octavo de goleador hay nivel hay nivel en América entonces espero que les haya gustado recuerden suscribirse a darle like comentarlo y compartirlo con sus amigos padres familiares lo que sea pero compártanlo así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau